Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Sí, voy a hacer una mini parón de Marema Rabbids, porque estaba yo entre... fui al baño un momento, tal, y veo que me salió esta cartita legendaria en la tienda. Ya la he desbloqueado con esto, no estoy jugando tanto a Clash Royale, no tal, y juego de vez en cuando, y me encontré con esto en la tienda. Entonces, la tenemos ya desbloqueada, y mi objetivo de este vídeo es a ver hasta cuándo la puedo subir. Básicamente porque tengo todo esto por reclamar, igual me sale alguna legendaria, tengo todos los comodines, ¿dónde se ven los comodines? Aquí, no, estos son maestrías, aquí. Tengo todo, 20 comodines para darle, tengo el libro de libros, tengo tal, estos cofrecitos de aquí no los voy a abrir hasta que no llegan a 6.500 para básicamente conseguir el monje, tratar de conseguir el monje, así que vamos para allá, vamos a darle al Fénix lo que es del Fénix, que son sus cartitas, vamos a usar el comodín, creo que puedo llegar al máximo, porque aparte tengo oro para subirlo. Vamos a darle esto, también el estelar, aquí, todo derroche, todo derroche, con el Fénix y con el monje, cuando salgan, ya que los obtenemos, mejoramos, me sobra lo que viene siendo todo. Subimos el Fénix al siguiente nivel y ya está, nivel 12, ojito, nivel 12, 9 de 10, 9 de 10. No voy a usar, claramente no voy a usar el libro de libros. Nos venimos para aquí, ¿qué tengo por reclamar? Tengo también estos cofres, no sé si sale... Lo que viene siendo el monje, no sé si pueden salir maestros. La verdad, lo desconozco, no sé si salen maestros, pero bueno, legendaria por ahora no me ha salido. Vamos allá, vamos a ver si tengo legendaria, por favor, un Fénix, un Fénix. Vale, lo voy a ir dejando, vamos a ir reclamando esto, apertura del pase de batalla. Que no lo tengo comprado, porque como tenía todas las cartas al máximo, pues me daba exactamente igual. Vamos a abrirlo, a ver si suena la flauta. Una legendaria que sea el Fénix sería brutalítico, porque de esa manera conseguiría después con el libro de libros subirlo al máximo y ya tendría al tope la cartita. Acaba de salir, no sé si salió ayer o antes de ayer. Así que abrimos este cofre. Vamos a ver una sorpresa, una sorpresa, venga va. Una sorpresita, por Dios, por Dios, por la patria y por el rey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No quiero esto, quiero una legendaria. Venga, dame una sorpresa, Supercell, dame una sorpresa. Y claramente lo voy a probar en partida. Ya que lo tenemos, vamos a probarlo en partida. No he jugado todavía el desafío del Fénix. Voy a bajar un poquito el volumen, porque me estoy aquí aturdiendo. Y dije, pues mira, tenía que ir al baño, tal, y mientras se me sube el vídeo de Mario & Rabbids, que parece que va a tardar como una hora, digo, pues voy grabando este. Y me quito de encima esto. Vamos para allá, vamos para allá. Nada, no quiere, no quiere, no quiere salir, no quiere aparecer. Mira que he subido vídeos del pase de batalla. Y me salieron varias veces legendarias, por sorpresa. Y se agradecía, se agradecía. A ver. Este emoticono, ojito, eh. A ver, es que aquí... El libro de libros, pero no es plan, ¿no? De comprar un pase de batalla por un libro de libros. Creo yo. A ver, sería mala suerte. Creo que hay uno de los cofres que viene en el pase de batalla que te dan comodines legendarios. Un comodín, un comodín legendario sería lo ideal. No que me salga una carta legendaria. Un comodín legendario sería lo ideal, porque creo que con eso ya subo al 13, y del 13 tengo el libro de libros para llegar al 14. Así que sería lo ideal. Vamos a ver. Vamos a ver. Tío, hay que tener mala suerte, eh. Creo que en todos los pases de batalla... Y claro, ahora he llegado al punto en el que, claro, estoy con 5.000 y pico, hasta 6.500, me va a costar un huevo. Entonces, pues como que el maestro me va a fastidiar el monje. Porque no lo voy a conseguir a corto plazo, porque no estoy jugando tanto ladder. No estoy jugando en general al Clash Royale ahora mismo. No he entrado en la dinámica del Clash Royale otra vez. Uf, ¿y esto qué es? No, le he dado. No, tío. Qué rabia. No tenía que haberlo abierto. O sea, esto es un cofre campeón, es verdad. Y estoy a nada de 6.825. Estoy a dos partiditas, eh. Estoy a dos partiditas de ladder. Mira, aquí ya están pidiendo el intercambio. Así que nada. Estaba jugando con este mazo. En este mazo puedo meter, aunque esté a nivel 12, esto por esto. Lo veis, es que el daño en área me viene muy bien. Así, vamos a ir así. Joder, macho. Podría abaratarlo un poquito. O vamos a ver otro mazo. Vamos a ver otro mazo. Vamos a jugar con el que suelo jugar habitualmente. Que suele ser este, el de... El de Mega Caballero. Vamos a ver si logramos esas dos. Esos dos partiditas. Creo que con dos partiditas sería más que suficiente. Para poder llegar a las 5.825. Joder, un... Pues voy a tirar esto por el otro lado. Y ya veré cómo... Es que no tengo el mago eléctrico. Bah. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, macho. Y me tiene que golpear... Todo. Me tiene que golpear todo. Qué mala empieza esto. Vale. Si veo que... Al final llevo 7 minutos. Si veo que... Que pierdo... Tal. Bueno. Al final hemos logrado tirar torre. Pero bueno. No promete mucho, eh. Esta partida. Vamos a tirar esto... Así. Menos mal que lo ha tirado como lo ha tirado. Menos mal. Big Boss. Vale. A ver, este mazo es de hace varias temporadas. No creo ni que esté ahora mismo... En funcionamiento por la gente grande. Pero bueno. Yo me he sentido cómodo con él. No sé qué tirar. Vamos a tirar esto. Tengo el veneno. Viada. Porque aún encima ni le da el veneno a eso. Ni le da el veneno. ¿Va a tanquearlo? ¿No lo tanquea? Sí, sí lo tanquea. ¿Cómo no lo va a tanquear? ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. He tirado mal... El Mega Caballero. ¡Qué liada! ¡Qué liada! Había remontado un poco la partida tirándole la torre. Pero se ve que hoy no es mi día. Sal de ahí. Como sea, amigo. Se la hemos liado bien al Chispi. Tengo que tirar la torre. Tengo que tirar la torre. Tengo que tirar la torre. Como sea. No, ya. Unas flechas es suya. Unas flechas es suya. Bien jugado. Pero no ha jugado bien. Realmente la he pifeado yo dos veces. Y a tomar por culo. Mal... Mal hablado. Pero... Mal hablado por mi parte. Pero es así. La he liado yo dos veces. Tiene que tirar unas flechas y a tomar por saco. La había remontado. Y venga. Pues nada. Ahora tengo que ganar tres. Es que encima soy burro. Vamos a ver. Big Daddy. Por favor. Tú no me la líes. Por el mega caballero tirarlo mal. Vamos a empezar. No se debe hacer esto. Lo sé. Irá. Un Tesla. ¿Qué tiene este? ¿Tiene como una especie de 2.6 o qué? ¿O sin especie? La cuestión es... ¿Por qué lado va a venir? Ahí está. Le hacemos... No me puedo creer. No le hacemos dañito. Iba a decir. Le hacemos dañito. Que no es mucho. Con las cornadas. Con la carrera. Nah. Está... Está bastante mal, ¿eh? Ahora nos tira el monta por el otro lado, ¿verdad? Vamos a tirar poco. Lo que os dije. Me tira el monta por el otro lado. Me lo distré muy fácil. Tiramos esto. Mal tirado. Pero bueno. Algo de daño le hacemos. Con el veneno. Con esto. A ver. ¿Este qué pasa? El problema es que no tiene estructura. Ah, sí, sí. Sí tiene el Tesla activa. Es decir, no tiene estructura. Pero sí, sí tiene estructura. Que le eches. Esto a venenos, ¿eh? Voy a ganarlo. Voy a ganarlo a venenos. Voy a ganarlo a ganar. Se viene la torre infierna. ¿Qué? 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 Oye. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, que pena La verdad, la verdad, la verdad Se ha dicho Vamos a hacerle dañito, pero no mucho Algo es algo Nos llevamos ahí un cerdito Pero lo que me interesa es el daño en el otro lado Que es donde hemos conseguido No quiero asumir daño Innecesario Vamos a poner esto aquí Preparado para cuando lance el barril Tengo que defenderlo así Vamos a tirar Esto con esto Y la habilidad no le da al otro Esta va cantada la pandilla Le hago daño a la torre infernal Le hago daño a la pandilla Estamos ahí en un... No sé qué va a pasar Por suerte estamos jugando bastante bien Pero no va a ser suficiente Pensé que iría por el dragón infernal La verdad Hemos logrado hacerle dañito ahí Buah, qué falso ese salto Qué falso ese saltito Del caballero Dorado Lo reconozco No, 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 no El dragón infernal No es suficiente Pero sí, el montahuercos Vale A una partidita del comodín A una partidita del comodín Vamos por 17 minutos Vamos por 17 minutos Me voy a quedar a nada A 8 copitas A 8 copitas Cago en la madre Vamos allá Ambu 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 Akatsuki Gasto mucho para evitar eso Tenía que haberlo asumido Pero Dale Vale Le da Bastante dañito Partida complicada Otra torre infernal Era eso o peca Lo que tenía que salirme Era eso o peca Increíble, tío Ya ha ciclado Yo creo que ya ha ciclado todo Bueno Aunque le he hecho gastar La torre infernal Qué mala pata Vale Vale Pues voy a acompañar Con el Dragón infernal Y vamos a meter esto Con esto Porque como está tanqueando El dragón infernal Bueno Algo de dañito Le hemos logrado hacer No es bueno No es suficiente Pues aún así Me apuñala, tío Quiero que me tire Voy a tirar esto No es necesario Para nada No era No le era necesario Para nada Vamos a hacerle dañito A esa tal Llega el duende No llega el duende lanzadardos, tío Ah Ahora me tirará Los otros Ahora es cuando Tengo que ir Con este Detrás Me va a tirar El ejército De esqueletos No me tira El ejército De esqueletos Qué perro, tío No le voy a tirar Para que me tire De free La bola de fuego No le voy a tirar No le voy a tirar No le voy a tirar Joder, me golpea todo Nada, me la tira Joder Bueno, pues vuelvo Cuando consiga las El comodín Básicamente ¿Vale? Me ha costado lo mío Me ha costado lo mío No voy a negarlo Pero aquí tengo El comodín Vamos para allá Vamos para allá A mejorar Esta cartita Con lo que me faltaba A mí Vamos para allá Y voy a jugar Una partidita Básicamente voy a jugar Una sola partidita Vamos aquí Le damos Usar libro De libros Le metemos Las 20 Que son necesarias Y Con esto tenemos Nivel 14 He jugado Con este mazo Vamos a ver Si tengo otro Vamos a meterlo En este Por el dragón Tú, 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 tú ¿Dónde está? Aquí Por el Baby dragon Yo creo Puedo venir bien Por el baby No Por el arquero mágico Vamos a meterlo Por el arquero mágico Porque puede ser interesante Con el leñador Tal Porque estas dos cartas Con el Tornado Me puede ser Muy buena defensa De todo En general Así que Vamos a intentarlo Vale Vamos allá Voy a salir con él Desde atrás Vamos a ver Qué pasa El chico Por ahora Arqueritas No es gran cosa Vamos a Lanzar Nosotros También Nuestro Lanzadardos Lanzamos Lanzamos esto Buena distracción La verdad Vamos a lanzarle esto Se vuelve A resurgir De sus cenizas Y ya está Golpeando torre Ya está Golpeando torre En 1500 Es que Creo que está Un poco Nerf Creo que Tienen que Hacerle un nerf Creo que está Un poco Chetada Ya no sé Ni lo que hablo Vamos a tirarle Esto No vamos a asumir Dañito Innecesariamente Ostras No me había enterado Yo que ahora La choza Sacan 3 Eso desde Cuando es Desde cuando Sacan 3 No mola No mola La verdad Es que no mola Vamos a Darle con esto Y con esto Porque como está De la choza Hacia el otro lado Guay Tiene también No me lo puedo creer Pero Que más quiere este hombre El baby dragon Y tornado Me venían Genial Pero cuanto Tornado Cuanto Bárbaro Quiere este hombre En su mazo Que es un Un tío troll Si pero el palizón Me lo llevo El palizón Me lo llevo Pintaba bien No estoy Ciclando bien La verdad El lanzadardos Me molesta Bastante Vamos a ir Tirando esto Me la jugué Un poquito Con unos Cerditos reales Ahí Y me ha salido Mal Vamos a tirar Esto Vamos a traer El lanzadardos Para aquí Todo lo posible Para aquí Otro De estos Otro lanzadardos Y la verdad Es que Una buena palizita El mazo De Full Bárbaros Una buena palizita Me ha dado No lo voy a negar No lo voy a negar Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Al final 25 minutitos Para subir al Fénix Porque Os he enseñado Un par de partidas En las que al final No me ha salido bien Pero bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Hemos logrado subir El Fénix Hasta el máximo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os pronto En el siguiente vídeo No me falléis